Hola, muy buenos días mis amores, ¿cómo están? Aquí nuevamente les habla Lafrau. Hoy les voy a presentar a ustedes el tiempo perfecto, pero sin antes recordarles que por favor suscríbanse al canal para así recibir próximas notificaciones de próximos videos. Bueno, ahora sí, comenzamos. Antes de hablar del tiempo perfecto es importante explicarles bien cómo viene siendo el participio, ya que el participio viene siendo la estructura como tal cual se va a colocar para poder construir el tiempo perfecto. Cabe resaltar que es importante recordarles que el tiempo perfecto se construye con el verbo auxiliar y el participio 2. Es por ello que les voy a hacer una explicación sobre lo que viene siendo el participio 2. Die Bildung des Partizip 2, o sea la construcción del participio 2. Das Partizip 2 wird auch als Partizip perfecto bezeichnet. Bei der Bildung des Partizip 2 lassen sich drei Gruppen von Verben unterscheiden. Regelmäßige Verbe, unregelmäßige Verben und gemischte Verben. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros poder tener el participio, vamos a tener tres tipos de participio. Uno va a ser regular, otro va a ser irregular y el otro va a ser mixto. Como regelmäßige Verben tenemos. Regelmäßige Verben bilden das Partizip 2 mit der Endung T. Der Stammvokal verändert sich nicht. Stammverben haben zusätzlich das Präfix G. Trinbaren Verben das Infix G. ¿Ok? Aquí realmente lo que queremos decir es que los verbos regulares en participio 2 van a tener la terminación T. ¿Qué pasa? Es importante que se den cuenta de que cuando es regular no cambia la raíz del verbo. Es decir, la raíz se mantiene exactamente igual y se le va a colocar la T. ¿Ok? Para los verbos que tienen prefijos separables, se va a colocar el GE en el medio entre la partícula separable y el verbo en sí. Aquí les voy a mostrar ciertas conjugaciones o ciertos ejemplos. El Partizip 5 del Regelmäßiges Verben. Tenemos el prefijo G, la raíz del verbo sin ningún cambio y la terminación T. Uno de esos verbos como tal de ejemplo viene siendo FRAGEN. Cuando nosotros tenemos el verbo FRAGEN, el Partizip 2 del verbo FRAGEN es GEFRAGT. Un tip muy importante para que ustedes puedan ver esto. Normalmente los verbos regulares en participio 2 es exactamente igual que el tercera persona singular en presente. Acuérdense de que el tercera persona singular del presente, cuando el verbo es regular, no estoy tomando en cuenta cuando es regular en presente, sino que estoy tomando en cuenta cuando es regular en pretérito. ¿Ok? Acuérdense que la diferencia como tal es que nosotros tomamos en cuenta un verbo regular es como viene siendo en pretérito y como viene siendo en perfecto. El tiempo presente realmente no me indica mi regularidad o irregularidad original del verbo en sí. Y los que no hayan entendido como tal esta parte pueden repetir la clase del tiempo presente y pueden repetir la clase del tiempo pretérito. Ahí les estoy explicando realmente cómo funciona esta situación. Ok. Acá estamos viendo FRAGEN como participio 2 GEFRAGT. Acá tenemos FRAGEN como prefijo separable y tenemos FRAGT. Como verán, el verbo FRAGEN es un verbo separable. Tiene la partícula FRAGEN que naturalmente al conjugarse se coloca al final. Pero cuando yo voy a hablar del participio 2, esto lo que me quiere decir realmente es que cuando voy a colocarle esa forma, esa estructura verbal, se le va a descolocar en la estructura del GE entre el prefijo separable y el verbo en sí. Para los verbos que tienen partícula inseparable y aún así son verbos regulares, no se le va a colocar el prefijo. O sea, ese prefijo como tal de GE que es característico para un participio, no se le va a colocar como lo logran ver acá. ¿Ok? BEFRAGT. Y tenemos el verbo FRAGEN, la forma del partícipe viene siendo BEFRAGT. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el prefijo que está aquí me está indicando a mí automáticamente de que esto viene siendo un verbo inseparable. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un verbo separable, inseparable y en infinitiv, no necesariamente tienen el mismo significado. De hecho, esa partícula que lo separa, que no lo separa y que lo mantiene en su forma original, me va a cambiar o me puede cambiar completa y absolutamente el significado del verbo original. Otro grupo como tal de los verbos regulares que tenemos, que también tienen terminación T, entra en el grupo de los que terminan o tienen el sufijo de IAGEN. ¿Ok? Acá tenemos un claro ejemplo de los verbos IAGEN. Todo verbo que termine en IAGEN tampoco se le va a colocar el prefijo GE. Que, por ejemplo, aquí tenemos STUDIAREN, se va a mantener como STUDIAT. Importante que se den cuenta, a veces ustedes llegan a ver CONCHALE, pero eso me parece el tiempo presente y está al final de la oración. Pues eso no viene siendo el tiempo presente, eso es un tiempo participio. Si ustedes llegan a ver el participio 2, es decir, un participio como tal, un verbo que tiene terminación T al final de la oración y al inicio llegan a ver un SIGN o un HABEN conjugado, eso quiere decir que ese verbo no viene siendo un tiempo presente, eso viene siendo un tiempo perfecto. Es importante que tengan en cuenta que el participio 2 se va a utilizar de muchas maneras, ¿ok? Tanto en el tiempo indicativo como en el tiempo pasivo. ¿Qué pasa? Es innecesario que sepan entender por qué se construye y cómo se construye el participio 2, ¿ok? Bueno, acá tenemos otros verbos, ¿ok? Que tienen terminación con T, o sea, que son regulares, pero que también les entra esa acción del D, T, M y N, ¿ok? Por lo tanto, la terminación en sí no viene siendo T, sino que viene siendo ET. Como por ejemplo, aquí tenemos la terminación, el infinitivo y el participio 2, terminación, infinitivo y participio 2. O sea, aquí tenemos en el infinitivo REDEN y acá viene siendo REDED. Arbeiten, gearbeitet, atmen, geatmet, regnen, gerechnen, ¿ok? Para todo esto se le va a colocar la ET, ¿pero por qué? Porque siempre si un verbo ya su raíz como tal termina en D, en T, en M o en N o en las otras terminaciones que les había comentado anteriormente, naturalmente ese verbo me va a seguir aplicando en todos los casos esa E, es decir, esa colocación de esa E. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el verbo fonéticamente tiene que suavizar un poco su pronunciación, ¿ya? Y gramaticalmente es lo correcto, es lo más estipulado como tal por la Academia Alemana, ¿ok? Ahora vamos a ver la parte irregular del participio 2. Como verán acá, vamos a leer lo siguiente. Un regelmäßige verben haben beim participio 2 immer die Endung EN. Der Stammvokal erntet sich bei manchen verben. Stammverben haben zusätzlich das Präfix G, drinverben verben das Infix G. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente los verbos irregulares en el participio 2 siempre van a tener la terminación EN. La raíz del verbo va a cambiar en algunos verbos, o sea, no necesariamente van a ser la misma raíz del verbo. Puede que sea la misma raíz, puede que se parezca exactamente igual al verbo, como puede cambiar, sea una letra, una diéresis, una posición, una forma o cualquier cosa. Pero lo más importante es que todos los verbos que terminan en 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 participio me van a ser irregulares. Como por ejemplo podemos tener todos estos verbos aquí señalizados, así que vamos a ver esta parte. Participio 2 un regelmäßige verben. Aquí tenemos que el verbo inicia con su prefijo G más la raíz del verbo con o sin cambio, ¿ok? Plus EN, lo importante para ser un verbo irregular en participio 2 es que termine en EN, ¿ok? Entonces, como por ejemplo podemos tener un Beispiel de una raíz del verbo que no tiene ningún cambio, que es como FAHEN. El verbo FAHEN es un verbo completamente irregular. Si se dan cuenta, en el paréterito el verbo viene siendo FUER, ¿ok? En presente viene siendo FIAT, pero en participio viene siendo GEFAHEN, ya solamente por el verbo terminar en EN, es un verbo irregular, ¿ok? Acá tenemos otro verbo que tampoco tiene un cambio, ABFAHEN, y sería ABGEFAHEN, que es exactamente el mismo verbo FAHEN, pero con una partícula separable, ¿ok? Y al mismo tiempo tenemos el mismo verbo FAHEN, pero con una partícula inseparable, FEAFAHEN, ¿ok? Y se mantiene el verbo exactamente igual, se dan cuenta que aquí tiene una partícula inseparable y es exactamente igual el mismo verbo. La única diferencia entre este y este es que cuando ustedes van a ver este verbo, normalmente ese verbo está al final y tiene añadido o tiene conjugado su auxiliar. Ahí ustedes se van a dar cuenta que ese viene siendo un verbo en su forma participio. Ahora, vamos a ver algunos que me cambian la raíz del verbo de una manera muy sutil, pero muy importante. Por eso es importante que ustedes se den cuenta y sepan leer bien cada uno de los dictongos. Por ejemplo, acá tenemos el verbo SCHRIBEN, pero se convierte en GECHRIBEN, o sea, del EI me cambia al IE. Eso es algo muy típico, muy común en el alemán, ¿ok? Ustedes tienen que tener mucho cuidado que EI se pronuncia AI y IE se pronuncia IE, ¿ok? Esta es una I larga y esta es un AI. Acá tenemos el mismo verbo SCHRIBEN, pero con una partícula separable y naturalmente también con cambio de la raíz del verbo. APSCHRIBEN, APGESCHRIBEN, ¿ok? Y aquí de la misma manera, pero con una partícula inseparable, con naturalmente un cambio de la raíz del verbo SCHRIBEN y SCHRIBEN. Se dan cuenta que el verbo parece que es exactamente igual, pero realmente no lo es. Me cambio de AI a IE. Acá vamos a ver la parte de los verbos mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Que me cambia tanto la raíz del verbo como me puede tener una terminación T, ¿ok? Acá tenemos GEMICHTE VERBEN bilden das Partizip 2 mit der Endung T. Der Stammvokal verändert sich. Stammverben haben zusätzlich das Préfix G, dreinbaren Verbe das Intix G. Acá vamos a ver la forma del Partizipio 2 de los verbos, viene siendo G más la raíz del verbo con su cambio y la Terminación T. Uno de los verbos más comunes viene siendo el verbo BRINGEN. Acuérdense que el verbo BRINGEN viene siendo un verbo mixto en pretérito. Y también viene siendo un verbo mixto en participio. ¿Por qué? Porque me cambia la raíz del verbo y también me tiene una terminación aparte, ¿ok? El verbo BRINGEN me cambia drásticamente a BRACHT, ¿ok? Si se acuerdan el pretérito del verbo BRINGEN es BRACHTE. Es decir, me cambia la raíz del verbo de ING, como se me menciona acá, ING a ACH, ¿ok? Eso es un cambio de raíz radical. Aparte, este verbo tiene la terminación TE que le correspondería en el tiempo pretérito. Por lo tanto, es un verbo mixto. Y claramente aquí en el participio, pues, también viene siendo un verbo mixto. Entonces, se convierte de BRINGEN a GEBRACHT. Acá vamos a verlo con un prefijo separable. BY BRINGEN, BY GEBRACHT. Y aquí con un prefijo inseparable. FIE BRINGEN, FIEBRACHT. Como verán, aquí obviamente no se coloca el GE porque tiene la partícula inseparable. Aquí se coloca el GE porque tiene una partícula separable. Es importante que se den cuenta que cuando un verbo viene siendo separable o inseparable, ¿ok? Tienen que aprenderse siempre, o mi recomendación es, aprendense siempre los que son inseparables. Porque los separables pueden ser cualquier cosa. Puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, puede ser una preposición, como claramente aquí está. Puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, o sea, puede ser realmente cualquier cosa. Una partícula que simplemente no tiene un claro significado. Entonces, es importante de verdad que tengan eso en cuenta y se aprendan principalmente los que tienen partículas inseparables. Y de esa manera ya no van a tener el problema de es separable, no es separable, se separa, no se separa. Si ustedes ven un verbo que ustedes ya conocen, ¿ok? Y al mismo tiempo está añadido una partícula que ustedes pueden que conozcan, está añadido y lo ven pegado, eso claramente viene siendo un verbo separable, ¿ok? Entonces, la clase de verbos separables se los voy a dar después, pero para que tengamos un verbo en adelante de cómo funciona.